Los consejos que quise tomar y siempre tomé el ejemplo de mi afán Me siento fuertes y no me enterrico cuando estoy junto a mis hijos Me da igual si no me gustan mis tatuajes, no me importa las ganas o mi jornal Ya me han dado y me han tocado ganar, si en las ventas nada me ha salido mal Es que así somos los de los negociantes Yo soy aquel del millán Yo soy aquel del millán ¡Dome ladrita! Mi fortuna son mis hijos y mis pan, un abrazo para todos mis caras El rebelde que se mancha de pintor, en las calles también de los que voy a durar Nunca me voy a olvidar de la pobreza, que deje a quien saca el millán Pa' mi corazón con el peor arco, la gacha se llevó el cama a grabar Así como también me grabé la piel, no sé si cuantas veces en mi cuello del...